si usted no sabe qué cocinar le tengo la solución va a coger cebolla ajíes y la van a picar así pequeñito va a coger huevos claro que sí huevos echamos el tín oa así mire y lo van a menear claro que sí claro que sí ya y Inyecto eléctrico, bajo, resistido, bajo, es calor y gas, que es lo más importante. Si es la persona que se me gusta, la caloría que se me gusta, echa muy gusto coliflor. Si es la persona que se me gusta, la caloría que se me gusta, porque el coliflor va a sustituir el arroz, porque es más agradable, va a sustituir la caloría que se me gusta, claro que sí. Si es lo que se me gusta, baja con el Úli Boom, y se lo echa, al aire, al camarón, claro que sí. ¡Guau! Guau, 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 eche, pero si quieres algo a otro a veces. Ahí, Un poco de fuerte, un poco de espirido, Y el otro, Y el otro. lo echamos el huevo el huevo es una crema es una crema y un huevo en el huevo y un huevo es una crema y un huevo echamos nuestro camarón y de blanco que se incorpore todos los ingredientes ahí ahí claro que sí eso guau 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 delicioso así mire cómo va quedando rico así leje su queso por encima su proteína claro que sí más que eso claro que sí ven eso ahí como nacional mañana menelo claro que sí ahí qué rico se ve ese quesito delicioso y así queda mire qué rico guau servido rico 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 claro que sí mire qué delicia mire 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 uuuh qué grasita ya 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 ya